Bueno, señoras y señores, las integrantes se van a realizar un clavado desde la piscina del Colegio de Abogados. Vamos a observar que se van directamente para la entrada principal de la piscina grande, Karen María de Los Ángeles. María de Los Ángeles le tiene miedo al agua. ¿Será que se lanza o no se lanza? Observemos bien. La piscina grande. Aquí están Karen, Alex, María de Los Ángeles, Tobar.